Amanda Nunes y Juliana Peña parece que serán las siguientes coaches de The Ultimate Fighter 30 y me parece que nos da mucho de qué hablar. Lo primero que hay que mencionar es que es una buena oportunidad para la UFC, pero puede ser que a muchas personas no les agrade que ellas vayan a ser las coaches de esta temporada de The Ultimate Fighter. Personalmente no me parece una mala idea, pero ya que Tony Ferguson y Michael Chandler estén pláticas para ser una realidad, pienso que eso hubiera sido una mejor oportunidad para los coaches de The Ultimate Fighter y hubiera sido mucho mejor. Nuevamente lo digo, no es que Nunes vs Peña sea una mala idea, pero Chandler vs Ferguson, que por cierto el video sobre esta pelea saldrá pronto, hubiera sido mucho mejor. En cuanto a la temporada pasada de The Ultimate Fighter no fue tan buena, sin duda no ha sido una de las mejores, pues Volkanovski no es uno de los peleadores que más vendan en la UFC y nadie esperaba con tantas ansias la pelea contra Ortega. Es por eso que para esta temporada debieron haber hecho algo que llamara más la atención y siento que Ferguson y Chandler hubieran sido un boom enorme. Para Covington y Masvidal hubiera sido todavía mejor, pero ahora es muy tarde para poder hacer esta temporada. Si la UFC llegó a pensar en ponerlos como coaches de The Ultimate Fighter, pero decidieron no hacerlo por motivos que ellos pueden controlar, entonces dejaron caer el balón y perdieron una oportunidad increíble. En cuanto a la temporada como tal, Peña seguramente estará constantemente picando a Nunes haciendo que se moleste y Nunes estará enojándose constantemente, posiblemente diciendo cosas que nos darán un poco de pena ajena, porque siendo realistas, cuando tuvieron la conferencia de prensa, ambas dieron un poco de pena ajena, con Nunes repitiendo una y otra vez que Peña mentía y Juliana Peña diciendo puntos un tanto más sólidos y dando un poco menos de pena ajena, eso desde mi punto de vista y con personas que he platicado al respecto. Y todo esto lo comento como un fan de Amanda Nunes, entonces considero que puede ser una temporada un tanto cargada de momentos incómodos para los televidentes, en el que la mala sangre sea evidente, pero no siento que pueda desarrollarse de una manera tan natural y que se sienta natural. Ahora, el hecho de que esté encochando en The Ultimate Fighter 30 significa que tendremos la revancha de Nunes vs Peña. En la primera pelea, Peña logró sobrevivir y de alguna manera cansar a Nunes y en el segundo round superó en striking a Nunes con golpes rectos después de derribarla y someterla por Reader Naked 2. Honestamente y sin quitar mérito a Peña, Nunes se veía diferente en cuanto a todo en general, pero especialmente en cuanto a que se cansó bastante rápido. Esto puede deberse a que la mayor parte del primer asalto fue de wrestling y estuvo en la posición superior aunado al hecho de que no había mucha acción. Sin embargo, hemos visto a Nunes luchar más en otras peleas y no cansarse tanto como con Felice Spencer y Jernet de Randami. La primera teoría es que Nunes recientemente había tenido COVID, lo que sabemos que afecta a los pulmones y la condición física. Y la razón número 2 es algo que le pasó a Roy Jones Jr. en el box y eso es que constantemente cambia de división, pues Amanda Nunes era la campeona de dos divisiones y esto pudo haber afectado su cardio. Esto podría explicar su estilo en el segundo asalto, especialmente con sus pies bien plantados en la lona, su manejo de la distancia bastante malo y yendo por la misma técnica una y otra vez, siendo llaveada por Peña en los intercambios. Y claro, cómo no mencionar su deficiente movimiento de cabeza. Es por eso que Peña pudo vencerla porque estuvo trabajando desde afuera de su jab y Nunes mantenía su cabeza en alto y se comía todos los golpes. Entonces para esta revancha, Nunes si quiere vencer tendrá que pelear como solía serlo, tendrá que trabajar en su movimiento de cabeza, moverse sin las plantas de sus pies completamente lisas sobre la lona y especialmente cuidar su cardio, o sea, pelear sin que todo su tanque se agote. Pienso que tiene muchas probabilidades de vencerla especialmente si hace estos ajustes, además cuando la tuvo en la lona no se veía como que quisiera avanzar en las transiciones, lo que provocó que la pelea bajara el paso. Ahora bien, la especialidad de Peña es en la lona, así que podemos esperar más grappling en su segundo encuentro. Nunes tiene un jiu-jitsu muy bueno y pienso que ese brazo no estaba bien encajado en su cuello cuando tapeó y de alguna manera podía haber sobrevivido o luchado para salir de ahí, pero fue extremadamente extraño el verla rendirse pues no se veía muy apretado el brazo en el mentón. Y para Peña debe pelear de tú a tú sin miedo a los puños de Nunes, debe mantenerla en el centro del octágono, alargar su jab lo más que pueda y mantenerse fuera del jab de Nunes. Debe bloquear las low kicks de Nunes y de ser posible intentar derribos para que Nunes no pueda sacar todo el poder de su striking por defender los derribos. Nunes ya tuvo una muestra de Peña y sabe que tiene juego de piso, pero la brasileña también y honestamente no creo que sea superhéroe jiu-jitsu de Peña ni su wrestling y bien podría contrarrestarlo. Así que si tuviera que decir quién gana la siguiente pelea, yo diría que Nunes, pero no sé cómo vaya a regresar a esa derrota, especialmente ahora que es mamá. Y ya sé que en sus peleas anteriores ya era mamá, pero de alguna manera ahora se está enfocando un poco más en el ambiente familiar. Además ya fue la mejor de todos los tiempos por mucho tiempo, ya probó tener el cinturón, ya reinó dos divisiones y puede ser que ya no tenga motivación, pues ya logró todo lo que quería. Pero si solamente fue una mala noche, entonces creo que Nunes podrá vencer a Peña y recuperar ese cinturón para ser la primera mujer a la CMMA que es doble campeona. Pierde un cinturón y después lo recupera. Así que cuéntenme en los comentarios, ¿quién creen que ganará en una revancha? Hasta aquí llega el video del día de hoy. Si les gustó les invito a darle like, suscribirse, compartirlo con sus amigos y activar la campanita para que siempre estén enterados de todo lo que tenemos por aquí. También quisiera recordaros que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y TikTok, nos pueden encontrar como TheBluestFox y yo me voy, pero nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.